Es un complot, pero un complot mongol. Es toda una intriga internacional y además con un, de verdad, un director increíble. O sea, Sebastián del Amo, todo lo que ha hecho para la pantalla grande es impresionante. Pienso en Cantinflas, por ejemplo, una locura de película. Y ahora regresa a las salas de cine con un elencarce. Nos acompañan justamente aquí en el foro. Bárbara Mori, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Y Moisés Arismendi. Gracias, aquí andamos. Oye, pero además, yo cuando leí que los acompañaba en la pantalla de Chabelo, me volví loca. O sea, loca de alegría. Está padrísimo. La verdad es que tenemos un elenco increíble, ¿verdad? El encaso. De principio. Y además hay que decir que es Javier López, hablando como Javier López. Ah, sí, no, no es Chabelo. No llega en cuatitos y cuatitas. O sea, llega en Javier López. No hay catafixia. No hay catafixia, ¿no? No, y lo hace muy bien. La verdad es que nunca lo había visto actuar yo en otra cosa. Está Javier López Chabelo y lo hace muy bien. Como Eugenio Arbés también está increíble. El elenco está maravilloso. Está también Alcázar, Lisa Owen, Ari Brickman, Moisés, Roberto Sosa. Hay actores maravillosos en esta película. El elenco está increíble. Y las actuaciones, pues Sebastián de Lama es un gran director, como tú bien lo acabas de decir. Sí, no, bueno, la verdad es que Sebastián hace unas cosas impresionantes. Se toma su tiempo, pero se agradece que se lo tome, porque todo lo que entrega para el cine es increíble, impresionante. Esta, me imagino, está basada justamente en la novela policíaca de Bernal, ¿no? Así es. El complot mongol. Así es. Pues es una novela que ha sido una novela muy reconocida en la literatura mexicana. Yo no la había leído, no tenía el honor. Y obviamente cuando me mandó el guión Sebastián y me dijo, oye, bueno, terminamos Cantinflas y me dijo, quiero que para mi siguiente película hagas un de China. Y yo, de China, China. ¿Poblana? ¿De China, poblana? ¿De qué tipo? Me dijo, no, de China, China. Y yo, ah, pues órale, lo que tú quieras, porque ya sabes que contigo lo que quieras. Y me leí el guión, me leí el libro, y la verdad es que está padrísima la adaptación en el guión, está increíble. Y hace un gran trabajo, porque es un cine que no hemos visto antes. Ya sabes que Sebastián es súper arriesgado, pero está tan bien hecho. Tiene elementos tan bonitos como la dirección de arte, la fotografía, la época que es de los 60. Entonces, lo que van a ver en pantalla está increíble. Entiendo que es, en efecto, yo la verdad, cuando leí que iba a ser la versión para cine del complot mongol, no me imaginé cómo podría ser, porque es una novela compleja, sí es muy divertida y tiene también este humor que es corrosivo, que lo nota, ahora sí que lo entiende quien lo tiene que entender, al estilo Ibargüengoitia, más o menos, ¿no? Pero entiendo, yo no he visto la película, no he visto el producto, he leído la novela, eso sí, pero por eso me parecía una locura, en efecto, de intentar llevarla a la pantalla grande, y creo que quedó redonda. Sí, yo creo que la manera como la quiso filmar también está interesante. Hay muchas partes de la novela que se tienen que omitir, pero están, digamos, los ingredientes del agente mexicano en una conspiración internacional en el barrio chino con el agente del FBI, el espía ruso, con un agente que en realidad está enamorado de Martita, que Damián Alcázar está enamorado de Martita, el personaje, vamos, y luego Eugenio y Javier López como representando a la política y a la policía mexicana, es un elemento ahí muy chistoso. Sol en mexicanísimo, que hacía sentido en aquel entonces, ¿y qué crees? Lo peor de todo. ¿Qué crees? Que sigue siendo sentido. Exacto, 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 eso es lo que es terrible, y es la genialidad de Sebastián del Amo, decir, a ver, ¿en dónde estaba México entonces? ¿En dónde está México ahorita? Pues va a seguir haciendo sentido y mucho, ¿no? Desgraciadamente sí. Bárbara Moría, a mí me encantan las transformaciones de los actores en las películas, y TVE espectacular de China, me encanta, miren, aquí atrás tenemos una imagen, te ves increíble, platícanos un poco esta transformación y cómo te ayudó para tu papel. Ay, pues mira, la verdad es que yo soy súper así, este, clavada, y cuando Sebastián me platicó de esto, leí el guión y dije, wow, qué reto para mí, estaría increíble, pues le dije a Sebastián, ¿y quieres que tenga acento? Obviamente, ¿no? Sí, sí quiero que tenga acento, y yo, bueno, pues ¿con quién? Por favor, contáctame con chinos, necesito empezar a practicar, porque si no es tan chino, si no es tan chino. No, pues si no es tan chino, hermano, sí. Y me decía, Sebastián, sí, aguanta que arranque la pre, y entonces ya vamos a ver, y yo, aguanta que arranque la pre, y falta un mes y medio, ¿no? Dos meses, no, ya. Entonces hablé a la embajada china, de aquí, de la Ciudad de México, y entonces me contestó una china que hablaba perfectamente, como Martita tenía que hablar. De verdad, no es cierto. Totalmente, yo, ah, hola, este, le dije, ah, no, ella me contactó con la, con una escuela en donde dan clases de chino, y la chica que me contestó hablaba como... Eso podría ser otra película, ¿no? También suena, suena muy Ibar Huangoyteo, también es tan étrota, ¿no? Y ya, este, hablé con ella, y le dije, mira, quiero hablar como china, pero en español, y no me entendía, y ya tuvimos varias reuniones en donde me ayudó con el acento, este, Sebastián me había pedido que tomara clases de Tai Chi desde hace mucho tiempo atrás, porque también la energía de Martita es diferente, la energía de ellos, entonces, creo que, pues, todo este trabajo que fuimos haciendo, y el trabajo de mesa con Demen Alcázar, y con Sebastián, este, fue como muy importante para poder... Me encantó ya saber toda esta historia detrás. Oye, yo me estoy clavando ahorita en un tatuaje que trae aquí Bárbara Mori, no lo veía yo bien, ya lo vi más de cerquita, pero de repente pensé, hasta se tatuó para el complot momento, porque veía yo como caracteres chinos, pero no, ya lo vi de cerca, y no son chinos. Se usan más bien como... Exacto. Tu personaje, Moisés. Yo aquí hago al detective Lasky, que es justamente el espía ruso, el agente de la KGB. Sí, sí, tienes pinta... Bueno, fíjate, me hicieron muy trotskista, usaron de caracterización unos lentes así muy trotskistas, me dejé la barba y el bigote muy trotskista, y fui construyendo igual con... Lyudmila Bazán, se llama una rusa que vive en México, que pasé a perros y que por angas y por mangas la grabé y grabé sin que se diera cuenta a un maestro de circo en México, un maestro ruso, Anatoly Lukashuk, que es como el gran maestro de los cirqueros en México, sin que se diera cuenta, lo grabé y lo grabé y lo grabé en muchas cosas, y así pude agarrar más o menos el acentito ruso. Entonces también puedes ser reportero. Por supuesto. Ya estábamos en undercover, ¿no? O sea, estábamos ya en undercover. Ya llegan las salas de cine mexicanas, ¿no? El complot mongol. ¿Cómo, cuándo, dónde, a qué hora? Se estrena el 18 de abril en México, en todos los cines, y es una película que tiene todos los elementos que no se la pueden perder. No, bueno, pues es que hay que ir a ver. Yo creo que no hay trabajo de Sebastián del Amo que nadie se pueda perder ni se deba perder nunca, porque la verdad es genial, ¿no? Con todo lo que hace. Y yo creo que después de lo que hemos visto de todo su trabajo y del de ustedes y de todo el elenco que los acompaña, y sobre todo yo me muero de ganas de ver a Chabelo en la pantalla grande, porque yo quería que viniera Chabelo, había muchas preguntas que hacerle. O sea, ¿por qué Caín mató a Abel y esas cosas que él ha atestiguado desde siempre, no? Porque Chabelo estuvo y Chabelo está y Chabelo va a estar para siempre. Qué maravilla tenerlos aquí en el estudio y vamos a estar muy pendientes. Todos al cine. Ya queremos ir a ver este complot mongol. Felicidades, felicidades a los dos. Gracias por venir. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.